¡Muy buenos días sean todas y todos! Bienvenidos a una nueva edición de su programa Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión y por supuesto de manera simultánea por la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM. Hoy miércoles 12 más 1, miércoles santo, último día por cierto de la cuaresma antes de comenzar lo que será el triduo pascual. Una cuaresma que concluye el día de hoy por supuesto que arrancó el miércoles de ceniza, el miércoles siguiente al martes de carnaval. Una época que nos invita al ayuno, la cuaresma, a la oración y sobre todo a brindar muchísimo amor a todos nuestros prójimos y lo más importante amarse a sí mismo. En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez, de este servidor Elisaúl Sequera, Pedro Montilla acá en el estudio, Jorge Vizcaya en la cámara, Adrián Mavares en la producción, Keiber Nicolás Montero en el Control Master, todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González. Quienes a partir de este momento y por las próximas dos horas les estaremos acompañando para llevarle la mejor información en el acontecer local, nacional e internacional. Recuerden que pueden interactuar junto a nosotros a través de este número que ven en pantalla, este, no, este número que ven en pantalla, 0414 555 9696. Repito para los que están en la radio y los que están hasta ahora en las bucetas, en los carritos por puesto, sean piratas o no sean piratas, 0414 555 9696. De igual manera nuestras redes sociales en Instagram, arroba noticias barquisimeto, casi no somos ni 100 mil ni 102 mil seguidores, somos eso mismo, lo que usted está diciendo ahí en el medio de esos dos números, una comunidad que sigue creciendo día a día, llevándoles la mejor información política, económica, social, lo que está sucediendo en Lara, Venezuela y el mundo. En Twitter, arroba somos los medios, también estamos como arroba noticias BQTO en esta red social. Asimismo, comenzamos entonces con nuestro acostumbrado paseo informativo en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com que por cierto, no vamos a descansar el jueves santo, viernes santo, el fin de semana me toca a mi guardia, ¿con quién me toca? Contigo, me toca guardia con Pedro, eso sí, juntos pero no revueltos. Pero en la noche, yo durante el día, pero en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com vamos a estar durante toda esta semana mayor informando, pendiente, pendiente de todo lo que suceda en nuestro país y fuera de él. Comenzamos entonces con una noticia que ayer la mencionaba, inclusive estaba ayer la ingeniera Angélica Yepes, presidente de EMICA, porque el gobernador del estado Lara comenzó el día lunes en la tarde, pero ayer ya se comenzaron a ver las obras, de verdad que le están poniendo un mundo en la avenida Bracamonte. Y dice así, cariñito, para la avenida Argemiro Bracamonte, 400 toneladas de asfalto. Desde la avenida Bracamonte con Venezuela, en la ciudad crepuscular, el gobernador del estado Lara Adolfo Pereira inspeccionó los trabajos de asfaltado que se llevan a cabo en el lugar a través del Instituto de Vialidad del estado Lara Inbilara, quien preside el coronel Wilfredo Torres o el general Wilfredo Torres. Informaron que ya están trabajando en la colocación de 400 toneladas de asfalto para dar por cumplido el compromiso que asumió desde el pasado mes de noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses. Pasaron y ya están arreglando lo que es la avenida Bracamonte. El gobernador Adolfo Pereira explicó que en primer lugar se efectuó la reparación de la afectación en la aducción de aguas hervidas a través de hidrolara. Sin embargo, comentó que para completar la tarea hacía falta la colocación del asfalto para dejar el tramo de carretera en las mejores condiciones. Vamos ahora con la colocación del asfalto desde la avenida Venezuela y todo el canal que conecta con la avenida Bracamonte, es decir, sentido sur-norte. Ya anteriormente colocamos las luminarias y solamente estaría faltando culminar el asfalto, dijo el gobernador. Allí, cierro comillas, debo comentar que si bien colocaron las luminarias, es solo un tramo de ese sector, porque ya cuando se llega a la Universidad Simón Rodríguez, ya a esa altura no existe luminarias. Entonces, en este caso, sí se colocaron luminarias, pero hasta el Colegio Independencia y casi rozando la Universidad Simón Rodríguez. Pero entre las Simón Rodríguez, el terreno allí que debería ser para el sistema de orquesta, que está en disputa, más el Parque del Este hasta llegar al Libertador, eso está completamente a oscuras. Continúo con la nota. Por su parte, Wilfredo Torres, presidente de Invilagra, agregó que el mineral viene desde la planta de asfalto ubicada en el sector de Arenales, municipio Torres, la cual está 100% operativa. Además, detalló que en el municipio Jiménez se efectúa el plan de mantenimiento de quebradas y bucos. En Torres, las cuadrillas se mantienen desplegadas en la carretera Larazulia. En Urdaneta se encuentran atendiendo los ejes de Santa Inés hasta el Rosario y luego a Totoremo. En Crespo, el eje de la travesía, mientras que en el municipio Simón Planas, están culminando los trabajos en la carretera Gamelotal-Buría. Entonces, bueno, además de los trabajos en la Oroacamonte, Invilara, el Instituto de la Vialidad, pues aprovechó la ocasión para ofrecer un balance de todas las labores que vienen adelantando tanto el presidente de esta institución, Wilfredo Torres, así como el gobernador del estado Lara. Además, tenemos por acá otras noticias. Ayer venía Pedro, salí a trotar a eso a las 6 de la tarde aproximadamente. Y bueno, hice uno de los recorridos que normalmente acostumbro. Y de verdad, pasé como a las 6 y 40, más o menos, por este tramo de la avenida Bracamonte. Y de verdad que vi un despliegue importante de trabajadores, de maquinarias, de equipos, de carros volteo. Yo creo que ya hoy... O cuidado, si anoche, porque a las 6 y 40 todavía se veía que estaban trabajando fuertemente. Entonces, bueno, así es como debe ser. En menos de 48 horas comenzaron los trabajos el día lunes y cuidado, si anoche mismo no terminaron con los trabajos. Enhorabuena para los vehículos, los miles de vehículos que transitan por esa vía todos y cada uno de los días. También tenemos otros avances informativos. Allí en Noticias Barquisimeto, ayer el equipo fue y acudió, bueno, a diferentes pautas. Tenemos el alcalde, Luis Juan Arrayes Flores. Tenemos el del gobernador. Este video lo grabó el gobernador el día lunes, en la tarde, a propósito del inicio de estas obras. Veamos y escuchamos a viva voz del gobernador del Estado Lara sobre los trabajos en la avenida Argimiro Bracamonte. Bueno, compromiso adquirido. Desde noviembre del año pasado que nosotros habíamos hecho la reparación de toda la afectación de la aducción de agua servida, nos vinimos para acá y teníamos esto para completar el trabajo, que era el asfaltado. Y aquí está Invilara presente con el secretario de obra para cerrar de una vez este compromiso. Y ahora vamos con la colocación del asfalto para cerrar. 400 toneladas aproximadamente de asfalto que vamos a empezar desde la avenida Venezuela, ¿verdad? Y todo este canal que sale aquí de la Bracamonte hasta llegar allá. Ya nosotros iluminamos toda esa sección y bueno, ahora lo que nos falta es colocar el asfaltado. ¿Qué nos dice Wilfredo Torres de estos trabajos y lo demás que estamos haciendo también en todo el Estado Lara? Porque en cada municipio está llegando el toque de Invilara. Bueno sí, gobernador, efectivamente el día de hoy ya haciendo la preparación de sitio ya tenemos acá el asfalto que nos llegó de Arenales de nuestra planta de asfalto. Asimismo estamos trabajando desplegados en todo lo que tiene que ver con los diferentes municipios. Les puedo mencionar rápidamente en Jiménez estamos trabajando con el plan de mantenimiento de quebrada de buco en la quebrada de Botucal, Andrés Eloy Blanco, La Vía Cerrón, Las Damas, El Degredo, en el municipio Torre continuamos en la Araratur desplegados junto al Ministerio de Transporte Terrestre en el municipio Urdaneta estamos atendiendo los ejes de Santa Inés hasta el Rosario y después a Totoremo y estamos en la Perroquia San Miguel atendiendo el eje desde Dos Caminos hasta Montserrat. En el municipio Crespo en el eje de la Travesía un compromiso que tenemos con esa comunidad y a la maquinaria trabajando. En el municipio Simón Plana nos encontramos ya culminando los últimos detalles en la carretera Camelotal Guría para que sea entregada en los próximos días. Y así en el resto de los municipios de Iribarren Parroquia Juárez estamos con nuestra maquinaria cumpliendo con el plan de obra. Así es, tenemos la planta de asfalto completamente operativa y aquí estamos nosotros cerrando compromisos que hemos adquirido. Aquí decimos que viva la patria. Que viva. Las palabras del gobernador del estado Lara conjuntamente con Wilfredo Torres presidente del Instituto de la Vialidad de nuestra entidad haciendo un balance. Eso fue el lunes en la tarde por eso veían que todavía no estaba faltado porque era el inicio apenas de los trabajos pero ya si usted pasa hoy por la avenida Bracamonte ya la avenida que siempre ha debido ser la avenida que nos merecemos los barquisimetanos y todos los larense. Se activó nuestra mensajería de texto a través del 0414 555 9696 nos dicen por acá no estás anunciando nada nuevo eso es su trabajo es lógico ellos para arreglar tienen que abrirla y luego taparlas es lógico ¿verdad? nos dice alguien acá si efectivamente no estoy anunciando nada nuevo porque bueno es verdad si se supone que Hidrolara acomodó rompió allí la calle para hacer un arreglo es lo lógico que deben taparla pero bueno también es una noticia positiva para los que pasan allí todos los días en carro sin duda alguna es una noticia de hecho había gente Pedro que evitaba la avenida Bracamonte a mí cuando me iban a dar la cola llegaba y preferían subir hasta la Morán gastar más gasolina la Morán llegar por allá y meterse por eso es bararida salían a la botella para dejarme ahí en la plaza de los abuelos imagínate el vueltón que tenían que dar las personas que amablemente me ofrecen el aventón para no decir que me ofrecen otra cosa usted si tuviera carro me ofrecería la cola Pedro bueno y es otra cosa yo siempre he dicho que alguien cuando te da la cola gracias pero déjenlo a uno en la puerta de la casa porque hay gente no bueno te dejo aquí camina cuatro cuadras en que lo cargaran en el lomo a uno yo cuando tenga un carro yo prometo que cuando le ofrezca la cola a alguien lo dejo en su destino porque para eso no le ofrezco la cola por acá nos dice también buenos días excelente programa todos los días los veo agradecido agradecido por su sintonía buenos días por favor podrían decirnos a qué hora comienza la ruta a la visita de los siete templos en el viernes santo el día lunes la abogada Stephanie Ferri estuvo acá con nosotros la autoridad única del turismo del estado la presidenta de la corporación de turismo de la entidad ella comentó que hay que estar el día viernes a las 7 y 30 de la mañana en la casa bonita que eso quede en la carrera 17 con calle 24 justo allí donde está el edificio nacional la plaza de la justicia ahí donde está el paseo de los papagayos en la esquina de la carrera 17 con calle 24 saldrán los transbarca también saldrán algunos transguaros ella nos anunció aquí en el programa que eso será completamente gratis entonces vayan el viernes a las 7 y 30 de la mañana hablando de la visita a los 7 templos de iglesias tenemos en nuestro periódico digital la iglesia alta gracia inició actos litúrgicos de la semana santa con la iniciación de la semana santa la iglesia alta gracia se prepara para recibir a los feligreses con todas las medidas de bioseguridad abro comillas actualmente estamos trabajando con las actividades de semana santa de aquí de la parroquia de la señora alta gracia las actividades van a estar a cargo del padre rafael cabrera en cuanto a las actividades se han venido desarrollando con mucha colaboración y motivación expresó sujeis sánchez servidora de la iglesia de la iglesia el equipo de noticias barquisimeto ayer se desplegó para conocer la realidad que están viviendo algunas de las iglesias de nuestra ciudad veamos y escuchemos este avance informativo desde la iglesia alta gracia en la ciudad de barquisimeto actualmente estamos trabajando con las actividades de semana santa de aquí de la parroquia nuestra señora alta gracia las actividades de la semana van a estar a cargo del padre Rafael Cabrera que es nuestro párroco y bueno con respecto a las actividades se han venido desarrollando con mucha colaboración con mucha motivación acá en la cartelera como pueden ver ya iniciamos el día del domingo de Ramos con la entrada triunfal de Jesús nuestras actividades son totalmente en la tarde lunes y martes por lo menos en este caso a las 6 de la tarde el día de miércoles santo por lo menos el de mañana tenemos un viacrucis móvil que va a ser por los sectores de la parroquia y comienza a las 3 de la tarde seguidamente la misa el trigo pascual estaría comenzando el día jueves a las 5 y media de la tarde y seguidamente se puede hacer la adoración al santísimo donde se coloca el monumento ya se avisa el monumento para la filigresía el viernes en la mañana vamos a estar con la adoración al santísimo que es el monumento y que las personas pueden venir a adorar ahí comenzamos a las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía ese mismo viernes santo no se hace misa sino es la pasión la pasión celebrada de nuestro señor jesucristo la pasión de nuestro señor jesucristo que comenzaría a las 3 de la tarde con un viacrucis en la plaza de adquirir aquí al frente de la iglesia y seguidamente tenemos el oficio que es a las como 4 o 5 de la tarde para finalizar con la procesión del santo sepulcro también por los sectores de la parroquia ok como están haciendo también con el tema de las personas en la asistencia a la parroquia para que no se aglomeren contamos con el grupo de bioseguridad de verdad que antes de ingresar a la parroquia se le coloca el alcohol y antes de la comunión también se le coloca el alcohol contamos con un grupo que siempre ha estado dispuesto y bueno ya la feligresía a medida que ha pasado el tiempo está acostumbrado ya a como es el ingreso como deben salir de los bancos y todo ello o sea han acatado mucho esta parte claro hay que repetir siempre igualmente las normas al principio y durante la misa porque vienen personas de otros lugares y que de repente pueden variar en esto que no sepan y bueno todavía estamos con la norma de bioseguridad porque estamos en pandemia las misas que se vienen realizando en el horario de la mañana se vienen haciendo o se cambiaron esas fechas por el tema de semana santa mayormente las misas eran a las 7 y media de la mañana durante la semana pero por lo de la semana santa para que la gente cuando terminen su trabajo puedan vivir esta semana santa como es debido se colocaron durante la tarde por esta semana luego será normalmente igualmente en las mañanas cuando termine la dicha semana y el domingo como va a ser el cierre de la jornada bueno tendríamos la misa a las 8 y media de la mañana la misa de resurrección y la de 10 de la mañana con ella tendríamos la misa y para el siguiente fin de semana el domingo 24 vamos a tener la misa de Jesús de la misericordia con adoración al santísimo a las 10 de la mañana ¿cuánto tiempo lleva aquí el párroco a cargo de la iglesia? un año el padre Rafael Cabrera tiene un año también está el vicario Rubén Darío Hernández que va a estar a cargo de la misma parroquia nuestra senadora pero en la capilla sagrada familia que pertenece acá también que es detrás del eran entonces las declaraciones allí de la señora Sugey servidora de la iglesia que así como ella cuántas servidoras y servidores no hay en las iglesias de nuestro país de nuestro estado de nuestras ciudades vaya un inmenso reconocimiento en esta semana santa a todas aquellas personas que de una u otra manera pertenecen a los diferentes ministerios que hay en cada una de sus parroquias también mucha juventud siempre allí pendiente del desarrollo de las diferentes actividades sobre todo en esta semana santa yo recuerdo que sobre todo la juventud asume papel protagónico en los viacrucis que son escenificados o los viacrucis que son representados en obras teatrales en cada una de las estaciones que hay allí en esos viacrucis usted nunca usted puede hacer papel de Jesucristo Pedro o de Barrabás de Barrabás Pedro dice que prefiere hacer el papel de Barrabás yo una vez fui Jesucristo en un viacrucis de la iglesia Claret hace como 10 años 12 años más o menos fui iba a decir pero iba a sonar chinazo lo que iba a decir así que mejor no lo digo sí porque en la cruz normalmente exacto hay un mural venía ahorita en la mañana hace un rato por favor Adrián si nos puede o queiver nos pueden colocar allí el video a propósito de la semana santa allí el mural eso es en la plaza Carota, Nieme y Tajada allí lo pueden ver la pasión de Cristo es un morado característico de hoy día que se celebra la procesión del nazareno normalmente es así allí vemos también en la gráfica muy cercano a lo que es la plaza Carota Nieme y Tajada esto es un mural espectacular aquí dice la pasión de Cristo al final dice Jesucristo vive y también dice Luis Jonas Reyes y dice la alcaldía de Iribarren un mural que está bastante agradable no sé si lo van a inaugurar hoy no sé porque yo ayer pasé y creo que no estaba de verdad no me no me fijé así que bueno las calles de Barquisimeto también se activan en esta semana santa solo que está muy cerca de lo que es el paseo del bulevar Oscar de León de la plaza Carota Nieme y Tajada normalmente es un espacio para la cultura para la música pero bueno decidieron colocarle allí un motivo religioso vamos entonces a nuestra primera pausa con esta información vamos a leer un par de mensajes espero que nos quedan acá un par de minutos nos dicen por acá buen día para la urbanización la estancia de Cabudare soltaron el agua desde la una hasta las cinco de la mañana es decir cuatro horas las horas donde normalmente uno tiene mejor calidad de sueño por cierto gracias y fíjate esta persona a pesar de que le llegó a la urbanización la estancia apenas cuatro horas bueno en cierta manera agradece porque dice por lo menos pudimos bajar la poceta después de un mes sin agua bueno ojalá desde acá nuestros mejores deseos para que entonces la próxima vez que le llegue agua le llegue en otras horas le llegue con mayor presión desde acá deseamos entonces que esa situación allí pueda mejorarla por acá nos dice muy buenos días así como están arreglando la avenida bracamonte así queremos que arreglen la avenida venezuela con avenida vargas en pleno centro de la ciudad esa también es una arteria vial importante que las autoridades deberían mirar su atención asimismo por acá pregunta seguimos con el tema de la vialidad que ha estado sonando bastante desde hace mucho tiempo especialmente en los últimos en las últimas semanas cuando el gobernador va a reparar la avenida uruguay lo de la avenida uruguay es una gran deuda gran deuda que nadie tuvo ninguna responsabilidad ni administrativa ni penal ni política ni de ningún tipo porque eso fue un gran despilfarro irresponsabilidad de el gobernador en ese entonces como el que levanta la pierna cuando que trota bastante Henry Falcón y fue una irresponsabilidad y bueno eso quedó así y bueno no han la gobernadora ex gobernadora Carmen Meléndez no no pudo hacer ya el gobernador Pereira tiene año y medio no sé de verdad desconozco cuál es el proyecto que tiene el gobernador Adolfo Pereira si está dentro de su plan de gobierno si está dentro de su intención e iniciativa poder reparar la avenida uruguay que es una gran deuda que siempre cualquier gobernador o gobernadora que pase por el estado Lara siempre va a acarrear esa gran deuda para la avenida uruguay que en su momento cuando se realizó demostraba un gran avance para la ciudad porque era esa vía de conexión de los habitantes de Caudares del este de Barquisimeto del Manzano con la avenida Vargas con el centro y el pleno corazón económico comercial de la ciudad de Barquisimeto por acá también nos dicen buenos días amigo Daniel bueno me parezco a Daniel quizá dime con quién andas y te diré dime con quién andas y te diré quién eres buenos días amigo Daniel por favor a través de tu programa si se puede canalizar el asfaltado de la carrera 24 esquina de la calle 9 eso es muy cerca del decanato de administración y contaduría hoy en día decanato de ciencias empresariales de económicas y empresariales de la UCLA carrera 24 esquina de la calle 9 de Barquisimeto que tiene muchísimo tiempo con un hueco parece un campo de batalla esto es cierto este hueco tiene muchísimo tiempo y aquí con esto cierro esta persona que nos dice muchísimo tiempo con muchos huecos parece un campo de batalla invictos en Carabobo invencibles hoy así era el lema del bicentenario del año pasado de Carabobo fíjate acá nos dicen que estamos todavía 200 años después estamos en un campo de batalla muchos huecos en la ciudad de Barquisimeto y en el estado de la área en líneas generales quédense en sintonía ya regresamos con mucho más de Noticias Barquisimeto de 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 Barquisimeto Gracias por ver el video.